Hey yo, este es otra más, de parte, de Alcaeta 5. La dura. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que corra me van a dar. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que corra me van a dar. Oye, por más fino que uno sea siempre alguien te va a ver mal. Pues qué sé yo, a lo mejor le metiste a algún familiar. Así es mi mundo, así es la vida, así es la calle, así es la joda. Siempre hay un titerito que quiere ponerse moda. Conmigo pasa el nombre, van a tener que joderse porque ya yo se lo dije. Yo siempre ando con la base. Yo me cuido de todo el mundo y cumplo bien mis requisitos. Pero al que hierro mata, hierro muere, eso te es pedido. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que corra me van a dar. A veces me encierro en mi cuarto a pensar. Si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que corra me van a dar. Escucha esto. A veces yo como los locos me siento así a pensar que el día en que me maten quiero todo esto en mi funeral. Que todas las gatas que he tenido vayan junto a mi velorio y a los míos. No se dejen, velen bien el territorio. El día en que me maten no piensen que alguien me dio. Piensen que así es la vida y eso es lo que quiso Dios. Que aquí no existe el bueno ni tampoco existe el malo. La vida es pa' vivir y simplemente es un regalo. Prendan fila y con cojones pa' que disfruten mi entierro. Y mucho tiro, mucho tiro pa' que despida el negro. No confiego a nadie, pero a nadie. Solo guampa a Dios que me dio la vida. Y estoy aquí por ti. Todo lo que tengo te lo dejo a ti. Y no confiego a nadie, pero a nadie. Solo guampa a Dios que me dio la vida. Y estoy aquí por ti. Todo lo que tengo te lo dejo a ti.